DJ Gama Estamos sin ropa en la cama Jugando con fuego Haciendo cosas prohibidas Me muerden los labios Y abrazo a mi pecho Nadie nos mira Estamos ardiendo de loca pasión Cuando te me acercas Se me sale el corazón Si llegan a enterarse Diles que somos dos buenos amantes Y al igual que yo Tú estabas buscando en la calle Lo que en casa no pueden darte Si llegan a enterarse Yo les diré que esto es punto y aparte Nuestros cuerpos cayeron al fondo de un bici Y no quieren recuperarse Si llegan a enterarse Dicen que somos infieles Que les va a llamar Ya me acostumbre a ser tú por mientras Mientras nadie se dé cuenta Utilízame las veces que te quiera Eso ya lo sé La misma promesa Que vas a dejar tu otra relación Pero a este tonto corazón ¿Cómo le gusta que le mientas? Cuento las horas para que me mires De día o de noche ya estoy disponible Cuando tienes ganas y te sobra el tiempo Me mandan mensaje Y ahorita no te muevas Todos mis besos se quedan si de mano Que ríes de mí si te digo te amo Besa el reloj y me dices que ya estaría Apenas te vas y comienzo a extrañarte No me queda de otra que esperar A que vuelvas a llamarme Dime, mi amor Que el mundo ya hay corazón Y por qué era yo que era Como le llamas esas cosas Que te siento tan extrañas Cada vez que estoy contigo y veo tu cara Esa mirada penetrante Que en un segundo me invade Es capaz de levantar todas mis ganas Quiero saber qué magia usaste Para poder atraparme Dímelo, quiero saberlo de una vez Será que tú Tienes la forma de llamarme Tu poder tiene la llave Y controla todo y cambio alrededor Pero es bonito lo que siento Aunque no puedo entenderlo Me cambiaste y estoy fuera de control Será que Dios me regaló en ti el amor Tanto insistir Para que nada, 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 nada funcionara Y ella tan despiadada Al mirarme como siempre me ignoraba Fui una obsesión Solo un antojo y un capricho Como niña emocionada No estaba enamorada No estaba enamorada Pero al contrario yo sí estuve Y a ti solo le estuve Y a ti solo le estuve Abri mi corazón por ella Y me lo lastimó No le importó causar dolor En mi interior Y se burló en mi cara Estaba vulnerable Estaba vulnerable En mi alma De mí tomó el control Como un robot Me programó Y como pudo Me dejó en la nada Abrí mi corazón Por ella Música Música Tú, ¿qué fuiste para mí? Todita mi ilusión Hoy me parte el corazón esta desilusión Se nubló de nuevo mi cielo Me di cuenta que no fue eterno Todo en este mundo se acaba Y se acaba mi amor por ti Más lo voy a lamentar No tiene caso ya No me voy a atormentar Pensando nada más Que tú ya no me perteneces Que perdí tu amor para siempre Voy a hacer de cuenta que nunca Tu camino cruce Y esto es Pesca, amor Me he dedicado a quererte Eras todo en mi vida Pero a ti no te importó Y descubrí que con alguien Compartías tus besos De veras que me dolió Me arrepiento por el tiempo Que perdí en darte lo mejor de mí Tú no sabes amar Entre más yo me entregaba Más me hacías mal Para mí eras algo serio Y para mí era un juego Porque no sabes amar De tu lado izquierdo De tu lado izquierdo te hace falta un corazón No te da vergüenza haberme traicionado Si en la escuela te enseñaran a amar Te hubieras reprobado Y esto es Pesca, amor No podré nunca olvidarte amor Tú mi dolor y mi placer Con quien quisiera amanecer Dicen que si el amor perfecto Llega en el momento equivocado La vida de una hermosa manera Se encarga de hacer más Y de volver a apuntarlo En el nombre del amor te lo pido Podemos hacer algo Y evitar el fracaso Me duele tanto que el destino Nos haya puesto tarde en el camino Y no sé si prefiero tus obras O tu ausencia que mata Aunque me duela en el alma Siempre serás mi mejor historia Mi cielo inalcanzable Todo lo que soñaba ¿Qué voy a hacer? Corazón ¿Qué voy a hacer sin ti? Es que no me quería quedar Y tampoco me quería ir ¿Qué voy a hacer? No podré nunca olvidarte amor Tú mi dolor y mi placer Con quien quisiera amanecer Te sufrirás y llorarás toda la vida Por mi partida Sin despedida Me buscarás y vas a regresar un día Queriendo verme Tragar saliva Y extrañarás sentir aquella sensación Entre sus brazos Arrepentida Y es que me canse de arrastrarme por tu amor De ser tu perro Bien sin medida Por eso gozo mi libertad Y tus desprecios Logré olvidar Yo sin tus besos No moriré Y en muchos labios Me refugié Por eso gozo mi libertad Y ahora diez cuentas Tengo que dar Al fin logré arrancarme de ti Y al fin gané Y tú perdiste más Tú perdiste más Música Andabas en los brazos Dos de otro amor Como si nada Creo que se te olvidó Que yo te amaba Y mira Que vergüenza Siente mi alma Música Sabes que me ibas a querer Y te insistía Dos inviernos Trate que tontería Ahora vas con él Y ni me miras Música Y me da vergüenza Porque otro amor Como si nada Entra en tu vida Y le entregas Los besos Y las caricias Que deberían ser mías Música Y me da vergüenza Porque todos saben Que siempre te he amado Y a mi corazón Lo dejas humillado Tan derrotado Sabes cuánto te quería Te lo demostré Música Me viste llorando Música Cuando terminamos Música Te diste la vuelta Y en ese momento Te desconocí Música Yo no fui tan malo Todavía no entiendo Porque te perdí Música Te juro Mi vida Que me sorprendiste Con tu decisión Música Por el tiempo juntos Creo que merecía Una explicación Música Ya no te busqué Música Pero te confieso Que no te olvidé Música No te olvidé No te olvidé Pero eso no quiere decir Que voy a volver contigo Aunque vuelvas a insistir Música Tal vez me ponga nervioso Si te veo Pero no quiere decir Que te deseo No te olvidé Música Pero en el proceso estoy Música Ya no es importante Si no valores Pero que estoy Música Seguro voy a estar bien Música Ya no me preguntes más Música Después de ti Música Música Entiendes yo corazón Música Que no ves que le haces De daño Música Déjala vivir en paz Música Vete a molestar a otro lado Música Tuviste tu oportunidad Música Pero la tiraste a la besura Música Ella se debe enamorar Música De quien la trate con ternura Música Ella tiene derecho Ella tiene derecho De tocar las estrellas De que alguien le diga Cosas tan bellas Música Como ella Música Como ella Música Música Como ella Has metido en la pata Y ha llorado un ángel Música Como ella Música 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 Me lleva la tristeza No puedo soltarme Ya me agarro de cliente Pues no dejo de sonar y te Y a ti seguramente ni te Te estaba yendo madre El dolor y que me causaste Y si hacen estos casos Si ya probé de todo Pero el alcohol no sirve Pues borracho Música Música Tal vez un cigarrito De esos que te tranquilizan Ahora que te recuerde Pero muerto de la risa Y si me toca verte En mis alucinaciones Vamos a platicar En plan relax Y sin rencores Tal vez con el humito Se disipe mi tristeza Y pueda estar a gusto Sin pensar en tu belleza Y con los ojos rojos Pero no de haber llorado Podré dormir en paz Después de haberte superado Bien arriba y relajado Te pensé Si lo tuyo no se llama amor Te pido por favor De todo corazón No juegues con mi mente Fue suficiente con aquella vez Que dijiste adiós Para nunca más volver Y siempre vuelves Siempre vuelves Siempre vuelves Detente Si lo tuyo no se llama amor Entonces no lo intentes Fue suficiente con aquella vez Que dijiste adiós Para nunca más volver Y siempre vuelves Siempre vuelves Siempre vuelves Ya que te fuiste mujer Y planeas en volver Te quería preguntar Si me puedes traer Un te quiero Un te quiero sincero Lo siento 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 ¡Suscríbete al canal!